Hace un tiempo bastante largo, hay muchos problemas con los insumos médicos, hay problemas con las obras sociales, hay problemas con las prepagas, faltan insumos oftalmológicos, faltan insumos de todo tipo, de medicamentos, ni que hablar de los insumos importados. La Cámara Federal de San Martín se conoció en un fallo, la justicia ordenó a una obra social y a una empresa de medicina prepaga suministrar medicación y elementos ortopédicos importados a una afiliada que padece ELA. En la resolución, los magistrados afirmaron que los médicos, no los funcionarios de un gobierno, son quienes tienen que decidir qué es lo mejor para un paciente. Vamos a hablar sobre este tema con una de las responsables de, yo diría, la mejor página web del Poder Judicial. Es la página web Justicia de Primera. Ella además es acreditada ante la Corte Suprema desde hace ya muchos años, es una compañerita de sala, yo diría yo, de la agencia TELAM. Vamos a hablar con Karina Poritzker. Karina, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por los elogios. Sí, es la página Justicia de Primera que hacemos con Vanessa Petrilo hace tres años y en la que buscamos, bueno, contar en lenguaje coloquial accesible a la gente las decisiones judiciales que hacen a la vida cotidiana, ¿no? A la salud, al trabajo, a la jubilación, como bien decías. Darle luz a muchas cositas que quedan por ahí como escondidas y que las hacen aparecer ustedes. Exacto, el espíritu nuestro es aquellas personas que ven a la justicia como algo lejano, como algo inaccesible. Esta cosa que tiene mucha gente de para qué voy a demandar si igual no me voy a salir, o es mejor un mal arreglo que una buena demanda. Estas frases hechas, demostrar que a veces los jueces y juezas están a la altura de las circunstancias y sacan resoluciones que sirven a la vida cotidiana de la gente y por eso las explicamos de esta manera para que se entienda que a veces vale la pena intentarlo, ¿no? Bueno, y acá encontraron un fallo de la Cámara Federal de San Martín, de jueces amigos como es el doctor Alberto Lugones, de Néstor Barral, y contanos en qué consiste, porque realmente es importante que la justicia realmente actúe y rápidamente en este tipo de casos, ¿no? Bueno, este fallo, te comento un poquito, va en línea con una jurisprudencia que está sentando hace rato la justicia, en el caso de San Martín, sale en el marco del fuero federal porque es como que se unifica todo en la Cámara Federal como instancia de apelación, en Capital hay un fuero civil, hay un fuero dedicado a este tema específicamente, entre otros. Es una jurisprudencia que ya viene dándose hace mucho, que tiene que ver con ubicar al profesional, al médico, a la médica, al galeno, que receta, que prescribe un tratamiento en el rol principal que tiene y que su decisión no puede estar supeditada a decisiones administrativas o decisiones de juntas médicas, por ejemplo, en el caso de las prepagas o de auditores, porque es el médico o la médica quien dirige el tratamiento de una paciente, de un paciente y quien mejor sabe qué es lo que necesita. En este caso puntual, bueno, es una paciente que padece ELA, tiene 41 años, está postrada y tuvo que ir a la justicia también en una acción de amparo porque la prepaga le negaba a una medicación importada que le había prescripto su médico como ya, como una de las alternativas que quedan para intentar mejorar su calidad de vida. Que a veces pasa mucho por esto, la ley de discapacidad, que es otra ley en la que los jueces y jueces se están apoyando mucho y que desde muchas empresas se trata de ignorar, prevé que también hay que apuntar a la calidad de vida del paciente a la hora de ir a por sus tratamientos. En este caso es un tratamiento muy caro, una medicación muy cara y la prepaga aducía que, en primer lugar, que el costo iba a complicar el sistema de salud y que además no estaba aprobada la droga por la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos. Bueno, los jueces, como bien vos mencionaste, le responden a la prepaga que en cuanto al alto costo de la medicación se impone el derecho a la vida, que ya la Corte Suprema de Justicia, nuestra Corte lo ha dicho también en reiterados precedentes y en muchas oportunidades. Pese a que hay muchas decisiones al respecto, las empresas siguen negando coberturas, siguen obligando a los afiliados y afiliadas a presentar amparos. Por eso en este fallo en particular, que se ve los jueces ya con medio mal humor, en muchas partes repitieron, como ya hemos dicho, como ya ha dicho la Corte, como ya hemos dicho en reiterados precedentes, el médico es el que decide el tratamiento. Y en el caso del alto costo, la Corte ya ha dicho que no corresponde tener en consideración cuestiones puramente económicas, porque en estos casos predomina el derecho a la vida, que incluye el derecho a la salud, que es el primer derecho de la persona que está garantizado en la Constitución Nacional, y tratados internacionales a los que Argentina adhirió. El derecho a la vida es el valor fundamental que se impone por sobre los demás derechos. Y entonces, tanto la obra social del amparista como la prepaga, porque ella es afiliada a una obra social que, como sabemos que sucede desde hace muchos años, deriva sus aportes a una prepaga electa para que sea la que preste los servicios. Ellos argumentaban que los tratamientos de altísimo costo, como el que se pide acá porque la medicación es importada, hay que traerla, y bueno, todos sabemos la coyuntura económica por la que estamos atravesando en materia del acceso al dólar, ¿no? Pondría en riesgo el Sistema Nacional de Seguro de Salud. El tribunal le dice que esto no está aprobado de ninguna manera, que tiene certificado de discapacidad a la paciente, y que entonces debe suministrársele lo que prescribe el médico sin ningún tipo de cuestionamiento acerca de si es efectivo o no, el costo, etc. Eso es básicamente el núcleo de esta decisión, ¿no? Y, Cari, ¿vos qué pensás? ¿Que se cumplió el fallo? Porque vos viste que muchas veces las empresas es como que tienen buenos abogados, presentan todo tipo de chicanas procesales, medidas dilatorias, y miran para otro lado y tratan de dilatar cuanto más tiempo posible mejor, ¿no? En este caso el fallo se cumple, es una medida cautelar, se cumplió lo que había dicho la prepaga, que le había ofrecido a la paciente distintas alternativas nacionales, o sea, genéricas, al fármaco que se recetó, que tenían la misma efectividad, pero le contestan los jueces que no acompañó constancias científicas que demuestren esto, que lo nacional que se le ofrece puede causarle la misma mejoría que el medicamento importado que le prescribe el médico. Por ende, se ordenó que se lo importen y se lo suministren, y si en la cautelar se cumple lo que hacen después, es decir, por la cuestión de fondo. Entonces, una medida cautelar en el marco de una demanda, obviamente continúan la demanda, continúan con las instancias de demanda para intentar revertir la situación, pero en lo cautelar, en lo inmediato se lo tienen que suministrar, si no están expuestas a sufrir, vamos a explicarlo fácil, multas, astraintes en el término técnico, multas, ante el incumplimiento, cosa que también han impuesto los jueces en otros casos, en el caso de la salud se está imponiendo mucho el pago de multas por incumplimiento de las medidas cautelares de manera urgente, ¿no? Claro. Karina Polisker, quien junto con Vanessa Petrilo, son las responsables de Justicia de Primera, esta página web buenísima. Cada tanto por ahí, en una de esas, te molestamos y nos vas contando estos fallos que normalmente no salen en los diarios y que son muy interesantes, ¿te parece? Me parece perfecto, no es una molestia, es un placer explicar esto y explicar lo que escribimos, y es verdad, no salen en los diarios porque son cosas que hacen a la vida muy cotidiana de la gente, no son noticias políticamente relevantes muchas veces, pero bueno, nos pueden modificar la existencia de la vida cotidiana de una manera fundamental, ¿no? Absolutamente. Karina Polisker, te mando un besito grande. Gracias, buen domingo. Muchas gracias por el llamado. Buen domingo a todos ustedes. Chao.